Saludos, viejeras. Bienvenidos de nuevo a un vídeo de Shadowbear. Seguimos con Brigade of the Sky. Vamos ya por el episodio 3. Vamos a ver las cartitas nuevas que tenemos. Vamos a por ellas. Sutera, arquera divina. Clase, forestal. Coste 4. Ataque 4. Defensa 3. Preludio, robo una carta. Me gusta, ¿vale? Es cierto que eso es estadística 4-3. Es bastante fácil de matar, pero robo una carta. Está muy bien. Cada vez que este combatiente ataca, esto con la evolución, inflige un punto de daño a todos los combatientes enemigos. Es decir, una carta que le da robo. Y además si la evolucionas, te puede servir para removals contra entornos que sean muchos mazos de token. A mí me gusta, ¿vale? Me gusta bastante la carta. ¿Qué tipo de arquetipo se usaría este tipo de cartas? Un arquetipo más bien controlero o incluso quizás para controlero no es suficientemente buena. Sí es buena porque robas, ¿vale? Y el control siempre quiere robar. Pero un arquetipo en plan midrange como hay ahora, que es muy bueno, esta carta puede ir bien. Habría que probarla. Puede que luego sea decepcionante, pero ya no están dando una carta que robo una carta. Y eso muchas veces es suficientemente bueno para que la carta se juegue, ¿eh? Así que habrá que dar una oportunidad a su tira. Charlota. Pequeña paladina. Clase imperial. Tipo comandante. Costa 3. Ataque 2. Defensa 3. Guardia. ¿Vale? Un 2-3 con guardia por 3. Bastante bueno, ¿no? Esto se puede utilizar. Además es comandante. Pero vaya, espera. Evolución. Hasta el final del turno del oponente, los demás combatientes aliados no pueden recibir daño infligido por hechizos ni afectos. ¿Perdona? ¿Que tienes ya una carta que ha sacado la expansión anterior que hace eso? Todos conocéis ese hechizo, ¿no? Que te da dos cartas que luego te devuelven los papeles. Que ya está muy roto. ¿Y me sacas una carta que hace lo mismo? Vale. Esta tengo que gastar la evolución para activar el efecto. Pudiendo hacer inmune a mi mesa durante varios turnos consecutivos y empiezo a encadenar a esas cartas. No me gusta eso. Eso se os va a la olla porque es que directamente los mazos agresivos o midrange van a proteger también su mesa con este tipo de cartas que los mazos de control pues directamente digan, bueno, pues nada. No puedo limpiar esa mesa y pierdo la partida. Y eso es lo que no me gusta de esta carta. La habilidad de evolución no me gusta nada. Preferiría cualquier cosa, pero es que eso de proteger toda la mesa con una sola carta, no sé, me parece horrible. Ana. Bruja oscura. Clase rúnico. Coste 2. Ataque 2. Defensa 1. Última voluntad. Infligo un punto de daño en un combatiente enemigo al azar. Como la carta está de necromante con 2 dan y cuando muere inflige un punto de daño, pues igual. Es cierto que esta tiene 1 de vida, pero la vida es muy buena. Y esa carta molesta muchísimo. Última voluntad. Evolucionada. Inflige 3 puntos de daño en un combatiente enemigo al azar. La carta es muy interesante, ¿eh? Es que para mazos, para presionar los primeros turnos, está muy bien. Y además también te permite limpiar masa y con la evolución puedes llegar a limpiar cosas muy interesantes. Me parece un coste 2 muy bueno y es muy versátil. Me gusta mucho esta carta, ¿vale? Creo que no está rota, pero me parece muy buena. Esclavizador de dragones. Clase dracónico. Coste 4. Ataque 3. Defensa 3. Preludio. Agrega un aliento abrasador a tu mano. Me parece perfecto. Juego un 3-3 que me da un hechizo. Mazo de lingua. Pero es que si te evoluciona, te da otro hechizo. Dispara el centellante. Ese lo habéis visto menos. Es por 6. Exilia a un comallente. Pero bueno. Te da dos hechizo, ¿eh? Y un 3-3 que evoluciona en 5-5. No pierde nada en la evolución. Carta bastante interesante. Me gusta para mazos de lingua. Es que te va a dar ese aliento abrasador que te ayuda a limpiar al principio. Incluso al final que cuesta un solo PP y puedes hacer dos. Muy bueno. Pero que encima si lo evoluciona, 6 paro centellante al final de la partida puede ser muy bestia. Y es que la está sacando de la nada. Es valor brutal. Esta carta me parece increíblemente brutal por el valor. No sé si va a estar pasada. Quizás no porque realmente el disparo centellante no sé si lo utilizará siempre. Yo creo que sí. Yo creo que esta carta es muy bestia. No sé, me parece que es una carta muy buena y no sé si está pasada. Ya la veremos si está rota. Tiene pinta de rotilla, ¿eh? Ahí lo digo. Ciudad siniestra. Un amuleto de coste cero. Sí, sí, de coste cero. De vampirico. Elección. Taque de la noche. Aparección de la locura. Tienes al menos dos PP. Esta carta se convierte en la carta elegida al ser jugada. ¿Pero acá puedes jugar por cero? Cuenta regresiva 1. Preludio. Inflija un punto de daño a tu líder. Última voluntad. Roba una carta. ¿Estamos hablando de por cero robar una carta? Eso es muy bestia, ¿eh? Eso es por cero robar una carta y te hace uno de daño. Por cero robar una carta. Al turno siguiente. Poca broma. Y vais a ver lo que se convierte. Que tampoco está nada mal, ¿eh? Ataque de la noche. Coste 2. Cuenta regresiva 2. Al final del turno, lo oponente invoca a un murciélago del bosque. ¿Por qué esto es tan bestia? Lo primero es que es muy bueno porque habilita y mejora. El arquetipo de los murciélaguillos. Que ahora mismo no es muy bueno, ¿vale? Yo lo juego a veces, pero no es muy bueno. Y es que no es al principio de tu turno. Ni al final de tu turno. Al final del turno del oponente. Sí, ese murciélago va a poder atacar. Y la aparición de la locura. También por 2. Cuenta regresiva 1. Preludio. Inflige 4 puntos de daño a tu líder. Última voluntad. Estauro 8 puntos de defensa a tu líder. ¿Esto para qué sirve? Pues para activar venganza. Activa venganza. Haces lo que tengas que hacer con tu carta de venganza. Has perdido más papel. Y luego te curas. Te las juegas porque pierdes vida. Te puede... Hay más posibilidades de que te maten. Pero es que luego te curas más todavía. Al final te curas 4. Por 2. Y encima has podido activar la venganza. Muy interesantes las cartas. Son muy buenos amuletos. Y creo que puede ser muy buena esta carta. Adramelech. Coste 7. Taque 0. Defensa 6. Preludio. Obtiene más X más 0. Inflige X puntos de daño a un combatiente enemigo. X es igual al número de cartas que hayas jugado durante esta partida. Excepto combatientes. ¿Maza de Lingua? Sí, ¿no? Parece suficientemente buena, ¿no? Es decir, turno 7... Puede que te... Bueno, turno 7. Mi turno... Mi 7 es para... Turno no te merece el 7. Puede ser 4, 5, 6... Depende de lo que hayas rampeado, ¿no? Pues lo juegas, le matas algo y encima dejas a un bicho tron, ¿no? Vamos a suponer que tenga 5 o 6 de ataque mínimo. Y matas algo, muy gordo. Pero que dice, bueno... Es que si me quedo... Que tiene atajo 3. Y el atajo 3 es casi mejor que el bicho, ¿eh? Atajo 3, roba 2 cartas. Un hechizo... Que te da 2 cartas y cuesta 3. Espérate un momento. En runico. En runico tienen 1. Y se utiliza en su mazo de control. ¿Por qué no le va a utilizar el dracónico? Vale que el legendario es más caro. Pero es que encima, si no... Cuando te toques de que ese hechizo y tengas la mano llena... Que puede que pase porque... El mazo de lingua llega en momentos que tiene la mano súper llena. Pues dice, bueno, pues por 7 te hago un removal. Y me quedo tan a gusto. Y tienes que remover ese bicho. O te mato con lingua en ese bicho. En otro turno, por ejemplo. Me parece una carta muy bestia. ¿Vale? Es para un arquetipo muy específico. Que me parece muy buena. Santuario del dragón. Amulito y dracónico. Costa 3. Elección. Pisar bastante. Y remolino. Piedras al menos. 3 PP. Y furia se ha activado. Esta carta se convierte en la carta elegida. Si ha jugado. Cara la paramos. Pero... Cuenta regresiva. 1. Última voluntad. Aumenta más 1. Tu capacidad. Sí. Un rampeo por 3. Es peor que el rampeo de 2. Que es un hechizo. Sí. Porque el coste de 2. Y te da lo mismo. Y además. Esto te va a dar el rampeo al principio de tu turno. Eso no sé yo si ese PP que te da. Como al principio de tu turno cuando se rompe. Se rehenará. No sé cómo interactúa el juego. No sé si en turno 4 tendrás 5 PP. O 4. Eso habría que probarlo. Ya lo probaremos. Si se puede jugar ese PP mucho mejor la carta. Pero vamos a ver las dos opciones. Pisada aplastante. Costa 3. Cuenta regresiva. 1. Última voluntad. Triunfo. Medio de enemigo al azar. No está mal. No es muy buena. Porque tú lo juegas y lo destruye al siguiente turno. Es al azar. Quizás lo necesites. Vamos a ver la otra. Cuenta regresiva. 1. Última voluntad. Inflige dos puntos de daño a todos los combatientes enemigos. Este me gusta un poquito más. Porque tú lo juegas y el siguiente turno el enemigo sabe que le va a limpiar la mesa. Entonces no puede jugar tan agresivo. No puede decir voy a seguir llenando. Le cortas. Realmente le cortas. Dices. Es que como llenen la mesa con bichitos pequeños me los va a matar. Entonces le haces que no crezca. No está mal. Incluso dice. Bueno. Puedo sacar estos bichos más grandes. Sobreviven. Pero se me quedan dañados. Y me los pueden matar con otra área. Está muy bien. Me gusta. Me gusta bastante el remolino. Shang y Shama. Alcurnia. Felina. Elección. Travesura de Shang. Mirada de Shang. Ellas son por 3. 1, 2, 3. Perludio. Agrega tu mano. Una copia de la carta elegida. Vamos a ver las cartas que agrega Shang. Shang no está mal. 1, 2, 3. Por 3. Bastante estándar. A ver. Lo bueno es que no tiene ninguna precondición para agregarla. Agrega siempre. No te voy a hacer nada. Travesura de Shang. Un hechizo. De coste 2. Inflige dos puntos de daño a un combatiente enemigo. Restora dos puntos de defensa a tu líder. Carta totalmente defensiva, ¿no? Mazos controlados a mi range. La pueden utilizar y está bastante bien la travesura. Además está gracioso el dibujo. Mirada de Shama. Un combate enemigo pierde en meneo X más 0 hasta el final del turno del oponente. X es igual al número de cartas en tu mano sin incluir esta carta. Interesante la mirada de Shama. Se puede utilizar para hacer algunas tareas muy favorables. No sé yo si merecerá la pena. Pero como el otro he citado también es muy bueno. La carta es buena. Yo la veo que se puede utilizar un Imperial Midrange en un Forestal Midrange. Sin problema ninguno. Mazo agronor y mazo de control también de Forestal puede que también se use. Bueno, pues hasta aquí el capítulo 3 de las cartas de Brigade of the Sky. Espero que os haya gustado las nuevas cartas. La verdad es que tienen buenas pintas, ¿no? Veo que están sacando cartas que son buenas, pero no llegan a estar pasadas. Pero encajan muy bien. Te permiten crear arquetipos nuevos. Mejorar los existentes. Me gusta. Pues así ha gustado el vídeo. Podéis darle a like. Podéis seguirme en YouTube si queréis. Y suerte en vuestro camino viajeros. Nos vemos.